Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sí chicos, ustedes me lo pidieron muchísimo Subse, ¿qué nos pasó? Nuevo tema, así que ya mismo comenzamos con este video porque extrañábamos mucho a Subse Un tema sad y me gusta Fui yo, la igual se jodió Estoy dando vueltas a mi cabeza, buscándole el sentido a esta mierda Dices que me quieres, pero me dejas y cuando te olvido tocas a mi puerta Y a veces tienes que dejar marchar aquello que quieres pero te hace mal Alejar de tu lado la toxicidad, porque quien te ama no te hace llorar No, 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 Subse, literalmente, madre mía, es que me ha pasado y es totalmente cierto Lo mejor es alejarte de las personas tóxicas, ¿no? Porque de repente te dicen te quiero, te amo, pero luego te hacen llorar Ya sea con sus actitudes, con lo que dicen, también los celos, el que te controlen A dónde vas, con quién vas, o que te dicen Tenés que usar tal cosa o no tenés que salir con tal Ya es tóxico, así que lo mejor, chau Taza, taza, cada uno para su casa Muy bueno, no, 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 Subse ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Vamos Si éramos perfectos no importaba nada excepto tú y yo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Para mí fuiste tú, para ti fui yo Da igual se jodió Dime la verdad Aunque duela tanto Porque uno más uno en esta vida a veces acaba restando Dejaste la puerta abierta y este corazón cerrado Y aunque todo estaba abierto, nunca me sentí más encerrado Y ahora es otoño, cada vez que escribo un verso Pues se caen de pena las hojas de este cuadro ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Si éramos perfectos no importaba nada excepto tú y yo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Para mí fuiste tú, para ti fui yo Da igual se jodió Un, dos, tres, y... Tengo que contar hasta diez para no llamarte He apagado el GPS para no buscarte Hasta he pensado... GPS Acá en Argentina le decimos GPS En Medica Pasa de Risa Che, la letra es muy buena Brutal Es como muy pegadiza Bueno, hasta acá te terminó el video Chicos, a ver Te entiendo porque realmente cuando Compongo canciones Hay una persona que Es mi inspiración Esa persona es como arte Y como dijo él Y te hace acordar Por eso dejé de componer Temas Ay, sucede Tóxico Y es que todo era tan tóxico Que no tenía solución Porque ya era crónico Pa' olvidarte casi me volví un alcohólico Tan obsesionado que hasta te veía en mis vómitos Eso no es amor, eso es otra cosa En mi estómago hay cuchillos en vez de mariposas Un futuro negro donde yo veía rosas Te veía como mi esposa Pero solo había dos cosas Dime la verdad Aunque me haga daño Te dije hasta nunca Pero yo hasta siempre te estaré esperando No, 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 chabón Es mortal Qué buena frase Te dije hasta nunca Pero yo hasta siempre te estaré esperando Es como que Lo sacaste de tu vida Pero no Siempre vas a estar esperando Ay No, subsa No me hagas esto Yo quería el estribillo de nuevo Por favor Es brutal ese estribillo Vamos, de nuevo Bueno, me sé las letras Muy bueno No, no, no Es que es brutal A ver Qué tengo para decir Este tema tremendo Me super encantó Lo escucharía una y otra vez Porque no me cansaría Generalmente que esta Una de mis canciones favoritas Ya saben Cuando hay toxicidad Lo mejor es terminar Por la buena Y cada uno que siga su rumbo Un flor de tema En el cual Subse Se lo video Totalmente transparente Lo resentía el tema Y te hacía llegar O sea Wow Es que lo interpreta muy bien Subse Cada uno de sus temas Jamás te decepciona Una letra Increíble Es usted Sos un groso Boludo Sos un groso Sos un genio Arte puro Sos No tengo más nada que decir Chicos Gracias por insistirme En que reaccionara A este tema tan precioso Que no Te juro Que no Lo dejaría De escuchar Si tiene millones De visualizaciones El video es por mí Nosotros Nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo ya Bye No dejes de sonreír